La nombramos de nuestras conversaciones, yo le llamo Arturo Contente, la valentía y coraje. El próximo martes seguimos con la esperanza, y lo va a dar Jorge Bella. Y terminamos 15 días más con Agustín Siquella y la valentía. De ahí nos vamos a dar un pequeño ronazo y nos tomamos una copa de arriba. El formato, recuerdo ahora el deseo, después de la exposición de Arturo, iniciamos una conversación. Sin ningún deseo de individualizar en un sentido policial la vida. Y es fantástico lo que voy a decir, me llamo Juan Pérez, yo estudio Psicología a la Universidad de Alto. Porque nos permite conocernos un poco más. Si me dicen, me llamo Juan, yo estudio Psicología, tengo muy pocos datos. Lo que voy a decir está basado en algunos textos que quiero mencionar rápidamente al comenzar. Es como una manera de invitarlos a investigar esto por cuenta propia y a independizarse un poco de las opiniones que yo pueda dar aquí. He tomado el tema de la valentía fundamentalmente en la tradición clásica, que creo que es la que en este tema está más presente hoy día, digamos, en la filosofía contemporánea. La ética ha estado durante mucho tiempo muy enfrascada en discusiones epistemológicas. Y los últimos 20 años, tal vez menos, los últimos 5 años, con mucho más intensidad. Pero ya hace 20 años comenzó un cierto movimiento como de búsqueda de temas más sustantivos de la ética. Y de hecho, de ello, el tema de las culturas ha sido fundamental. Y se ha retomado un poco una manera de reflexionar sobre ellas muy en relación con los autores clásicos. Así que lo que voy a decir yo está muy vinculado entonces a lo que aparece en la ética nicomaquía de Aristóteles. A lo que comenta de eso Tomás de Quino en la Suma. Hay dos comentarios de la ética de Aristóteles. El de Ross es el clásico. El que a mí más me ha servido, y lo recomiendo, es el de Gautier y Joliffe, si alguien quiere meterse en esos temas. En cuanto a Tomás de Quino, creo que el mejor comentario de su ética a mí, y por lo menos no ha sido el de Étienne Rilson. Hay un tomista que yo recomiendo que se llama La virtud de Fundamentales, el libro, y el nombre del autor es Joseph Kippen, es un austríaco. El libro está publicado por Real, y hace un análisis de todas las virtudes. Yo creo que es un libro extraordinario y bastante interesante. Es una versión tomista contemporánea, con algunos sesgos creo yo, pero en definitiva es un libro bastante sólido. También ha tenido a la vista, como filósofo más de la tradición analítica, el libro de After Virtue, de MacIntyre, de Alan MacIntyre, que es considerado hoy día uno de los padres del comunitarismo, y el libro de Peter Gitch, Las virtudes, que son libros más próximos. Eso en cuanto a fuentes de lo que voy a tratar de desarrollar hoy día. Quisiera partir tratando de distinguir dos tipos de reflejos. El reflejo instantáneo, como el parpadeo, que es un reflejo espontáneo que nadie nos enseñó, de lo que son reflejos adquiridos, que pasan a ser tan automáticos como el parpadeo, como ocurre por ejemplo en el esquí. Cuando uno aprende a esquiar, instintivamente uno tiende a apoyarse, ¿no es cierto?, en el pie de la montaña. Y globalmente aprende uno que debe apoyarse en el otro, en el pie que da al baño. Lo cual es concha intuitivo. Pero una vez que eso se adquiere, pasa a ser un reflejo tan instantáneo como el parpadeo. Lo mismo ocurre cuando alguien aprende a andar en bicicleta, por ejemplo, y anda a muy lenta, muy muy lenta velocidad, por un movimiento reflejo uno empieza, ¿no es cierto?, a mover el marmurio y a caracolear, por mantener el equilibrio. Es de nuevo un reflejo adquirido y que pasa a ser absolutamente espontáneo, tan espontáneo como los reflejos innatos. Estos reflejos adquiridos tienen mucho que ver con lo que son las destrezas deportivas. Y las destrezas deportivas son formas de hábitos. Y la ética clásica en el fondo descansa sobre una cierta teoría de los hábitos. Yo creo que pocas actividades contemporáneas encarnan mejor, o permiten ejemplificar mejor, la teoría ética de las virtudes que en nuestra manera de entender los deportes. Es decir, la disciplina del entrenamiento, de la ejercitación habitual, desarrolla ciertas destrezas que cuando llega el momento del partido, brotan espontáneamente. Pero que han sido el producto de un largo proceso para crear una cierta inclinación, que automatice esta reacción y la haga eficiente. Esto ocurre en todos los deportes, desde el tenis hasta el alpinismo, pasando por el fútbol, por el rugby, por cualquier deporte que ustedes puedan pensar. Hay una ejercitación que genera una cierta inclinación que permite después una reacción espontánea adecuada a lo que ese deporte exige. Ahora, esta ejercitación es dolorosa, es larga, es difícil, y por eso asombra y admira la destreza deportiva cuando alcanza niveles excepcionales. De alguna manera es un trabajo consigo mismo, digamos, con uno mismo. Bueno, lo que caracteriza un poco a la teoría de la virtud de los autores clásicos, estoy pensando principalmente en Aristóteles y toda la tradición que viene de él, pero también un poco hacia atrás, porque Aristóteles recoge mucho de lo que viene antes de él, es que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con Kant, no hay un afán por meramente reprimir o contener o eventualmente suprimir las pasiones, sino más bien de encauzarlas. Pero la palabra pasión, en el sentido original griego, de paphos, es padecer, y hoy día se traduce muchas veces por emoción, se traduce por sentimiento, y abarca entonces no sólo la pasión del amor, sino que la pasión de la cólera o de la ira, ¿no es cierto?, del odio, del miedo, toda una gama, ¿no es cierto?, de lo que hoy día en general llamamos sentimientos o emociones. Pero parecería que esas palabras son un poco más débiles que lo que el griego tenía en mente cuando hablaba, ¿no es cierto?, de las pasiones. En la ética kantiana, lo que uno observa es que hay como quien dice una mayor virtud mientras más uno sea capaz de doblegar la inclinación espontánea de la pasión, en función de un principio racional, de una regla. De la manera que habría entonces una especie de imperativo categórico, que permite controlar, someter, dominar, ¿no es cierto?, estos impulsos de la pasión. No es ese el enfoque de la ética clásica. En gran medida la visión ética que tiene Freud, por ejemplo, descansa un poco en esta visión, ¿no?, en esta visión de una ética de contención. El cambio me parece a mí que lo que caracteriza a la ética clásica no es suprimir las pasiones, sino encausarlas. Más bien es un cabalgar las pasiones. Un acto es bueno, un acto es ético, cuando es un acto apasionado. Pero lo que busca Aristóteles, y este es un poco el desafío, es buscar una cierta adecuación entre la realidad, y esto forma parte de su proyecto filosófico global, ¿verdad?, y la pasión que uno debería sentir, lo que subyace un poco a la ética aristoténica. Es la idea de que hay ciertas situaciones que objetivamente deberían causar ira, o deberían causar compasión, o deberían causar piedad. Y no solamente cree que esto es así en la ética, sino que toda la retórica, que es una disciplina práctica que viene haciendo lo que es hoy día el marketing, digamos, se basa para Aristóteles en esto. Estas son las técnicas que debe usar quien habla para provocar el sentimiento de odio o de amor, de miedo o de piedad, de cólera o de venganza. ¿Qué artimañas debe usar morador para suscitar en la gente ese sentimiento? Bueno, todo el análisis que hace Aristóteles supone que haya situaciones que objetivamente susciten en personas normales esas reacciones. Es decir, no es antojadizo lo que uno siente frente a determinados cosas. Es decir, hay cierto tipo de descripciones, por ejemplo, de un crimen, que provocan una reacción que es virtualmente unánime, por ejemplo, de horror. Y es ese recurso el que usa el retórico, y es ese recurso el que usa el escritor, el novelista, el cineasta. Ahora, los autores más contemporáneos están retomando un poco, curiosamente, esta visión que durante una época se consideró un poco simplista. Por ejemplo, Magenthal destaca como tal vez el principal mérito, y este es un autor vivo, contemporáneo, muy vigente, como uno de los principales méritos de la teoría aristotélica, el que, a diferencia de Kant, actuar desde la inclinación, digamos, la acción correcta es actuar desde, y cito, la inclinación formada por el cultivo de las virtudes. La educación moral es entonces una educación sentimental, en el sentido de una educación de los sentimientos, una educación de lo que debe sentir una persona normal, no sé lo que es eso, pero en fin, hay un supuesto de lo que es una persona normal, frente a determinadas situaciones. Lo virtuoso no es actuar contra la inclinación, lo virtuoso es tener la inclinación adecuada. Por eso el virtuoso es feliz, por eso el virtuoso no es el que quiere desesperadamente hacer algo y por una orden moral no lo hace. Ni es el tipo que está terriblemente aguardado y dice, debo ser valiente, debo ser valiente, y actúa de forma valiente. No, el valiente, al menos así uno lo ve en la película de John Wayne, por ejemplo, el valiente es valiente. No se doblega, digamos, desesperadamente. Ese especie como de esfuerzo de doblegarse en Kant sería mucho más meritorio que el que simplemente es valiente. Pero es que para Aristóteles no, para Aristóteles el que simplemente es valiente, lo es realmente. Es decir, para Aristóteles la virtud no necesariamente aumenta en relación al esfuerzo. Otro autor que quisiera así mencionar como para arrollarme un poco en esto, en esta visión, viene de otra disciplina, no de la filosofía, es Lorenz. Lorenz es un autor interesante de examinar en este contexto por su teoría de la agresión. Ustedes saben que Lorenz es un zoólogo, ¿verdad? Fundamentalmente. ¿Será eso? ¿Así se le denomina al zoólogo o más que quiso? No sé. Es casi un filósofo de eso. Él sostiene, y es una tesis, por supuesto, hoy día bastante compartida, pero que ha sido bien discutida, digamos, que la agresión, que el instinto de agresividad es innato y espontáneo. Y que en ese sentido es inerradicable, a menos que lograran probablemente alterar ya nuestra carga genética. Hay un instinto de agresión en el ser humano que es innato, que es espontáneo y que es imposible de erradicar. Más aún, si se erradicara, si se lograra erradicar, eso tendría consecuencias inimaginables en nuestra conducta global y en la forma más inesperada. porque, por ejemplo, la sonrisa es una especie de acto de agresión invertida. Es decir, la risa con que nos saludamos corresponde a un procedimiento, a una ceremonia de pacificación y al sonreírnos, ustedes observan, mostrándonos los dientes, que son los charmas de ataque, digamos, o sean los charmas de ataque de los abuelos, digamos, aunque realmente también pueden volver a hacer lo que hacen necesidades. Y de alguna manera la sonrisa es como, por así decir, la alternativa, digamos, al mostrar los dientes de la fiera. Es decir, si uno saca del gen el instinto agresivo, uno también tendría que sacar la sonrisa. Si la sonrisa no se entiende que esto funciona de forma inconsciente, sino por contraposición a lo que uno ve en los perros, que es, ¿no es cierto?, esa levantadita de los labios, digamos, que muestra el bolmillo, digamos, y que es una amenaza, ¿verdad? Y la carcajada, a su vez, es una forma que se contrapone, digamos, que viene siendo como el equivalente de un rugido, un rugido de amenaza. Entonces, la carcajada viene a ser el opuesto. Entonces, uno saluda al amigo que inesperadamente encuentra en un paradero de micro una carcajada de sorpresa que es, por así decir, digamos, el opuesto con el cual uno saludaba al enemigo, en esas circunstancias, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea de Lorenz. Es decir, desterrar este instinto de agresión tendría consecuencias enormes, inimaginables en toda nuestra vida. Ahora, este mismo Lorenz sostiene en su análisis de la moralidad que la moralidad, y también critica Kant, que la moralidad deriva a su fuerza de las mismas fuerzas de motivación, de las mismas fuentes motivacionales que quiere controlar. en otras palabras, no es que haya un conjunto de emociones o de instintos enfrentadas a la razón, dice Lorenz, sino que la razón actúa potenciando determinadas emociones o instintos o deseos. ¿Se fijan ustedes? O sea, no es que tengamos entonces una especie de aparataje racional que administra fríamente estas emociones, sino que más bien es una razón que se involucra con las emociones y cuya fuerza es estar vinculada a una cierta emoción. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? que mueve a actuar de una determinada manera. Entonces, el caso, por ejemplo, de los animales, ¿verdad? Una perra, cualquiera lo ha visto, digamos, por el amor instintivo que tiene por sus cachorros, ¿verdad? Agrede. Pero esa decisión de agredir está vinculada, ¿no es cierto?, a un fuerte instinto, el instinto maternal. En el ser humano esto se transforma, ¿no es cierto?, en una operación más racional, pero en definitiva la razón, si no está anclada en estos instintos, no tiene fuerza. Sería, dice Lorenz, como pensar que el ser humano es una suerte de computador, que calcula y luego actúa. No, el ser humano actúa y controla y causa sus emociones movido por emociones. Y una tercera fuente de apoyo, la parte de McIntyre y Lorenz, Nietzsche. Una frase, atacar la pasión en su raíz, es atacar la vida en su raíz. Esto entonces valoriza, levanta, digamos, la tradición clásica y la hace actuar. Ahora, sí que la agresividad es un instinto espontáneo e inerradicable como cree Lorenz y los seguidores y los seguidores de Lorenz. Uno de los problemas que tiene la vida civilizada es que hay que buscar una manera de canalizar esa agresividad que está. Y esto es un poco análogo a lo que hace Lorenz a lo que plantea Freud como el problema del costo que tiene la civilización por todas las múltiples represiones que implica. Y cómo es eso lo que de alguna manera es el precio que se llama el descontento de la civilización. Ahora, Lorenz cuando habla de la moral o de las virtudes habla de algo que adquiere y él habla entonces de los tabúes y las costumbres que adquieren en el ser humano la misma fuerza que tienen los instintos espontáneos. Esto es una cosa a mi cuiso sumamente sorprendente que él cree haber acreditado y yo no soy quien para evaluar si lo logra acreditar o no. Pero él sostiene que no existe digamos en ninguna de las investigaciones del hombre de Cromañón y todos estos caballeros que existieron hace mucho tiempo nunca se ha encontrado que no coexistan el fuego los instrumentos por ejemplo con el arte y con y de ahí el infiere que deberían haber estado ya presentes entonces los tabúes y ciertas costumbres es decir de alguna manera él lo infiere porque junto con aparecer el arte aparecen también las tumbas o los cementeros es decir da la impresión de que la muerte ¿no es cierto? está sometida a un ritual es decir y eso ya hay hay costumbres entonces y si la muerte estaba sometida a un ritual todo lo que sabemos sobre el pueblo un poquitito más conocidos indican que la sexualidad tiene que haber estado sometida a un ritual o que hace esta canalización con eso tú ya tienes un sistema de normas y este sistema de normas aunque varía de sociedad a sociedad dentro de una sociedad adquiere una fuerza tan grande como la que tienen en el ser humano los instintos primarios o podría ser el instinto de la ciudad esto es lo que los escolásticos llamarían una segunda naturaleza es decir justamente la teoría clásica es que a través de las virtudes se genera una segunda naturaleza es decir se monta sobre la naturaleza primitiva que hemos heredado una estructura que tiene una fuerza análoga y que pasa a ser tan espontánea tan natural como la que recibimos en primer lugar ahora Lórez cree que esta necesidad de canalizar la agresividad obliga o plantea un desafío para la sociedad contemporánea que no quiera canalizar esta agresividad a través de la guerra y uno de los caminos que él señala es el deporte ahora quisiera detenerme un poco aquí porque las virtudes de la valentía no quisiera yo discutirlas tanto en el contexto de la guerra digamos sino que más bien en el contexto de la paz o en una guerra simpólica como es el deporte si ustedes piensan es señalado que los deportes están estas disposiciones habituales que yo creo que se llamaba las alexis los hábitos sin los cuales ningún deportista llega a hacerlo está el elemento de competencia del antiguo agón de los griegos está la agresión todos los deportes tienen un elemento de agresión de agresividad o que sea intermediada está el elemento del riesgo del riesgo que se vence es decir un miedo que se supera pero un miedo que se supera de una cierta manera porque si ustedes se fijan el que el que asume riesgos en un deporte sabe es decir ninguno de nosotros es capaz de correr en Indianapolis como lo hace uno de sus corredores sin desaparecer en la segunda vuelta ¿verdad? hay una sorpresa nuestra frente a ese riesgo pero también hay que reconocer que hay un conocimiento que tiene que está ahí y lo mismo pasa cuando uno ve un esquiador de categoría o un alpinista de categoría o cuando ve a un jugador como Small en la final de rugby de Sudáfrica con Nueva Zelanda a taquear a Lobo ¿verdad? yo creo que casi cualquier individuo que intente taquear a esa mala velocidad se quiebra en tres pedazos hay una manera de hacerlo hay una manera de hacerlo y eso es lo que los griegos llamarían digamos llamaban una empeiría hay un conocimiento adquirido a través del tiempo por haberse sometido incontables veces a esa experiencia que está creada y esa experiencia se ha ido sedimentando hasta tal punto que se puede poner en marcha en un instante de una manera que insisto pasa a ser completamente espontánea pero que resume un enorme conocimiento de la misma manera que un equilibrista sabe cómo poner el pie en un momento determinado etc. es decir hay un riesgo pero hay un riesgo hay un riesgo que de alguna manera es un riesgo que cabe de hecho de lo que los griegos llamarían lo cierto la frónesis o sea hay un conocimiento de cómo enfrentar esas decisiones en peligro y por ese camino si ustedes se fijan hay una suerte de domesticación simbólica de la muerte es decir lo que se pone en juego tiene que ver con la muerte en el campo deportivo de alguna manera perder es morir simbólicamente el todos los demás símbolos que están en torno al deporte aluden de una u otra manera al combate está desde luego cosa que es característica de los pueblos heroicos y de los momentos heroicos la invocación a los antepasados ustedes se fijan los grandes atletas siempre están invocando a sus antecesores o sea están mirando en función de una tradición ¿no? o de de gestas deportivas que se hicieron antes desde luego las reglas mismas son producto de una tradición la manera de actuar son producto de una tradición es un conocimiento que se ha transmitido de persona a persona nadie aprende a boxear leyendo un libro nadie aprende a esquiar leyendo un manual son cosas que se han transmitido por la vida de un maestro que a su vez estuvo expuesto a ciertas experiencias que es como se aprende la hierba como se aprenden las artes prácticas ¿verdad? pero además está el tema de la pertenencia el amor a la camiseta y la identificación que eso produce tanto de quienes se ponen la camiseta como quienes miran con whisky en la mano digamos por la televisión que gritan insultan esa identificación es un elemento muy primario pero muy real eso canaliza lo que Lorenz llamaba la agresión militante que es una expresión del instinto de agresión que en forma espontánea natural se producía en la pequeña tribu ¿verdad? amenazada por la tribu vecina y que requería una especie de alta solidaridad interna para defenderse del enemigo pero en el mundo del deporte hay una especie de recetación simbólica de eso está el tema ¿verdad? del lugar la cancha y del tiempo en el deporte el lugar y el tiempo están regulados y tienen características simbólicas importantes si ustedes hablan con un atleta famoso recuerda por ejemplo el momento en que él por primera vez pisó esa cancha no es lo mismo jugar un partido de tenis aquí en Santiago que jugar en la Rolancaró en fin hay una especie de mitología en los lugares hay lugares cargados hay escenarios cargados a los cuales se entra de otra manera y cualquiera que haya competido quizá en una escala modesta ha tenido esa sensación de escalera ¿verdad? de partir corriendo digamos en forma muy muy amatoria y finalmente llegar a un estadio donde ha habido carreras importantes donde han ocurrido hitos eso se inscribe dentro de un cierto lenguaje que se acerca mucho al lenguaje mitológico de la leyenda que es el mundo de la guerra primitiva ¿verdad? y lo mismo pasa con el tiempo ¿no? es un mundo en el cual digamos en el mundo del deporte el tiempo adquiere un valor casi sacramental ¿verdad? porque los deportes tienen una relación muy directa con el tema del tiempo lo cual de alguna manera también es una especie de metáfora de la cercanidad de la muerte la sensación de que es un tiempo finito un tiempo que está corriendo y en el cual se están jugando dramáticamente posibilidades que no se van a poder jugar más adelante pero además está el tema de la relación entre las virtudes y los deportes muchas veces se habla de los deportes como escuela de virtudes es decir que el buen deportista porque es honesto respecto a las reglas del juego después lo va a hacer va a ser igualmente respetuoso de las reglas del juego en el mundo de los negocios y que a mi no me gusta ese enfoque como utilitario del deporte un deporte para otra cosa porque tengo la impresión de que lo que ocurre es justo al revés es decir de que en verdad el deporte como el arte como la música por ejemplo se inscribe dentro de esas cosas que hacemos por sinultas o sea cuando tenemos tiempo libre es decir nosotros no es que vayamos al estadio o o nos interesa ver un partido para otra cosa eso es lo que hacemos cuando somos libres de la misma manera que oímos música por oír música no para otra cosa no es que oíamos música para afinar el oído o para otra cosa es decir oímos música porque justamente estamos libres en ese momento y lo hacemos un sábado en la noche porque justamente es un momento particularmente libre es decir hacemos esas cosas cuando somos libres porque lo siguiente no está en el mundo digamos de los medios sino que más bien estar en el área de los fines lo cual explica por qué la gente le ha hecho tanta importancia parece una cosa menor pero la verdad es que es tal vez más importante que el trabajo porque la gente pasa toda la semana esperando ese momento libre para hacer el deporte o incluso para participar por la vía del espectáculo entonces yo creo que el mundo del deporte hay que mirarlo como con mayor finura porque en realidad lo que ahí se produce toca zonas muy profundas muy primitivas de la vida humana y la relación con las virtudes entonces no es que sea la escuela de virtudes es cierto que lo son pero eso no es lo principal más bien lo interesante de observar es que el deporte solo es posible si se dan ciertas virtudes basta ver lo que ocurre por ejemplo cuando en un partido de rugby comienza a haber una mocha y uno ve que es frágil eran las reglas que permitían que el deporte se realizara como toda la belleza del deporte se puede evaporar en un poco momento porque depende de ciertas actitudes es decir todo deporte supone ciertos hábitos entonces y destrezas no solamente propiamente deportivas en el sentido físico sino que ciertas virtudes sin las cuales el deporte desaparece no se puede realizar simplemente bien la contraparte de la agresión lo que la agresión produce es daño y lo que el daño produce es miedo por eso el coraje de verdad tiene que ver con el miedo la pasión o la ilusión que el coraje sobre la cual el coraje cabalga es el miedo ahora ¿qué es lo que dice Aristóteles? él define sí la valentía dice así ocurre con la actividad con la energía la actividad del hombre valiente su valentía es bella tocalón es la palabra a realizar actos que manifiestan su coraje con miras a aquello que es bello la palabra belleza es tocalón belleza en griego es eso también a veces se la traduce por bien o por lo noble pero en realidad en un sentido estricto es belleza en un sentido directo es belleza esa es la traducción primera una cosa que es bella es decir la raíz tocalón se usa para cuadros personas cuerpos figuras de la misma manera que nosotros usamos la palabra belleza es decir lo que aquí está planteando Aristóteles es que el fin o el sentido que tiene correr el riesgo es la belleza del acto que no quiere realizar no es tanto entonces el fruto como podría ser en un combate la victoria el objetivo del acto valiente no es necesariamente la victoria ahora ¿cómo define el miedo a la victoria? él dice el miedo es una pasión dolorosa o atribuladora causada por la impresión de un mal inminente que amenaza destrucción o dolor o sea el elemento central aquí es la inminencia de una destrucción o un dolor y es una pasión una emoción que atribulan dice son temibles todas aquellas cosas que cuando ocurren o cuando están a punto de ocurrir a los demás suscitan compasión estas dos últimas citas vienen de la retórica esta es la razón por la cual si ustedes ven la novela el cine el drama explota muy a menudo el tema del miedo ¿qué porcentaje de obras no está vinculado al asesinato? ¿con qué frecuencia aparece un asesinato? porque en el fondo el miedo que precede al asesinato o todo lo que tiene que ver con ese tema fácilmente suscita compasión y eso atrae al espectador aún las películas más baratas que uno pueda ver más chavacanas que uno pueda ver televisión explotan esto hasta la asesinato porque ahí hay un resorte poderoso un resorte muy poderoso muy instintivo que es el tema del miedo y la relación entre ver a otro sometido a la inminencia de un daño y la compasión que eso que suscitamos que sea en una obra de ficción ahora dice también en la relatoria de Aristóteles que es un incentivo necesario para sentir miedo que exista alguna esperanza de salvarse un signo de esto es que el miedo hace a los hombres de liberar esto es otra cosa interesante también desde el punto de vista de lo que es el arte es decir en situación de miedo la gente de libera y porque están deliberando se entretiene se captura la imaginación con un cuento de terror o con un cuento de miedo con la sensación de que va el asesino caminando y la persona está tranquilamente dormida en su cama y el asesino se va acercando eso produce una actividad mental rápida ¿verdad? y eso también explica por qué John Wayne nunca habla porque John Wayne no tiene miedo entonces no delibera si ustedes se fijan cuando John Wayne actúa da instrucciones con mínimas palabras en general los héroes no hablan tú o cuando habla es como ocurre con Aquiles cuando está llorando o sea Aquiles cuando se pone llorón cuando está escolarizado ahí hace discursos cuando muere Patrocro que es su amigo ahí habla pero cuando ataca ya no hay nada que hablar o sea cuando está en posición digamos de su heroísmo él no tiene nada que explicar no es el momento de las palabras el momento de las palabras en cambio el cobarde generalmente aparece rechazado como un individuo palanchín hablador que muchas veces se las da de valiente pero se las da a nivel verbal pero que llegaba al momento no actúa de esa manera dice Aristóteles los valientes son efectivos a la hora de la acción pero antes calmados y dice también Aristóteles es debilidad huir de las tribulaciones y el suicida no soporta la muerte porque sea bello sino para huir del mal y Aristóteles condena el suicidio como una forma de fuga y no como una forma de valentía y esto es importante porque en la tradición romana por ejemplo esto no es así el suicidio es levantado como una forma de valentía o sea aquí se produce claramente una división interesante en lo que será la ética romana y lo que es el mundo griego para el total el suicidio es un acto de cobertía no de valentía la fortaleza también se la llama de esa manera valentía entonces es posible a partir de la experiencia de nuestra vulnerabilidad de nuestra precariedad es decir siempre que hay valentía hay la posibilidad de una herida y la mayor herida es la muerte es eso lo que produce miedo ahora este dolor el dolor puede ser físico puede ser espiritual puede ser miedo al fracaso puede ser miedo a la pobreza puede ser miedo a la opinión ajena a la soledad en fin no necesariamente lo cierto es a la muerte física pero claro el caso emblemático más puro es la sensación lo cierto del peligro de muerte y los actos de valentía son básicamente dos el ataque por la resistencia estas son por así decir las dos expresiones básicas del acto de valentía según Tomás de Aquino es más valiente resistir que atacar y da tres razones después a mí le interesa por leer las tres razones que son solo interesantes las razones son muy precisas tres razones por que es más valiente que resistir que quien ataca pero al atacar entran en juego pasiones es interesante por ejemplo que Tomás de Aquino diga esto en el ataque la ira es legítima porque al abalanzarse contra el mal porque él al abalanzarse contra el mal es propio de la ira y de ahí que pueda esta entrar en inmediata cooperación con la fortaleza o sea el propio Tomás de Aquino acepta la ira claro cuando el combate es justo pero la ira es un elemento del ataque no hay ataque sin raña o sea ir con rabia a buscar la pelota es justo y eso es parte de la agresión no es posible agredir como quien da la mano no es posible ni en la guerra ni en ningún deporte y el ataque supone confianza en sí mismo y cierto margen de esperanza y esto se liga entonces con la conferencia de la próxima vez el tema de la esperanza ¿en dónde está la esperanza? ¿en qué consiste la esperanza? y si Tomás de Aquino la confianza es parte de la fortaleza lleva consigo el hombre valiente la esperanza en sí mismo hay una esperanza que el hombre valiente pone en sí mismo o la mujer valiente ahora la valentía se opone aquí se opone a tres vicios para Aristóteles que son la temeridad que consiste en olvidar el miedo no sentir no ponderar el miedo es decir es la inconsciencia con respecto al peligro que se está viviendo y ese no es valiente no es valiente quien toma riesgos fuera de lo accionable quien no pondera la realidad del miedo tampoco es valiente quien es simplemente impávido insensible como quien está drogado o una pastilla tampoco es valiente naturalmente el cobarde entonces uno puede ir contra la valentía por exceso por defecto o por ausencia de sensación del miedo o sea por no tener la pasión del miedo aquí valga una frase que dice Pericles en la oración fúnebre de Tucide dice tal es nuestra condición la de los atenienses este es el discurso que aparece no es cierto en la guerra pero con eso es el discurso que él pronuncia a los muertos en la guerra con su parte de manera que nosotros es nosotros los atenienses dice ahí en ese famoso discurso Pericles porque tal es nuestra condición afrontar libremente los más grandes riesgos después de haber pensado mucho lo que hay que hacer para otros en cambio el valor solamente es hijo de la ignorancia y el pensamiento es padre de la cobardía ven ustedes como Pericles entonces dice los atenienses somos valientes pero pensamos es decir somos valientes a conciencia de los riesgos que estamos tomando no de una manera meramente impulsiva todo esto hace entonces que la valentía quede sometida en este esquema clásico a la fronesis a la prudencia a la cual habló Ernesto de la primera reunión que es la razón práctica sin la cual ninguna de las virtudes están la prudencia se parece un poco a una palabra que creo que es chilena por lo menos no sé si existe fuera de Chile que es tiene algo que ver con el tino es decir la persona que tiene tino es bien difícil decir que tiene pero sí sabemos bien claro cuando hay una persona que no tiene tino es una persona desaminada la prudencia tiene algo que ver con eso es una capacidad para detectar la posición correcta o la decisión correcta de circunstancias particulares la prudencia es una virtud intelectual para Aristóteles pero no es teórica como sería la habilidad matemática por ejemplo o para la física teórica es la virtud que lleva a decidir bien en circunstancias específicas ahora hay virtudes conexas a la virtud de la valentía que podemos conversar después como la perseverancia la paciencia la magnanimidad la magnanimidad no es cierto es la virtud que inclina el alma a cosas grandes y el opuesto a la magnanimidad es la pusia la magnanimidad que es la pequenez de espíritu la magnanimidad inclina a cosas grandes y entre ellas inclina al honor merecido la perseverancia es es una actividad enérgica de resistencia que se pone en juego cuando la meta es lejana y por eso es valiosa y es muy importante de los reportistas porque requiere justamente es característica de los deportistas que requieren mucho tiempo para lograr sus destrezas otra virtud vinculada y menos valorada pero que yo ahora que estaba leyendo preparándome para esto me pareció bastante actual de poner por delante es la paciencia la paciencia para los clásicos no era simplemente el que no se encoleriza no tenía que ver con la cólera la paciencia la paciencia para Tomás de Quino paciente es no quien huye del mal sino el que no deja no se deja arrastrar por su presencia a un desordenado estado de tristeza por la paciencia dice se mantiene el hombre en posesión de su alma o sea la paciencia es una capacidad de no alterarse por la tristeza no es una cuestión de no enojarse de paciencia no se enoje tanto es más bien una cierta capacidad para soportar la tristeza sin que eso altere la visión de las cosas ¿y por qué digo esto? porque una de las características de la cobardía o sea estar posicionado por el miedo es una cierta incapacidad para dejarse ir una cierta incapacidad para abandonarse y eso está normalmente vinculado a una especie de exagerado preocupación por sí mismo de atención por sí mismo y por los peligros que uno mismo puede correr si ustedes piensan eso está tremendamente vinculado por lo que son las neurosis que se caracterizan en general por ese tipo de comportamiento un comportamiento en el cual hay una excesiva preocupación por sí mismo una especie de visión del mundo en el cual el yo y sus problemas ocupan la totalidad del espacio y por eso la terapia muchas veces consiste en parte al menos en hacer sentir a esa persona que hay otros que hay otros es decir que esa historia por triste que sea no es tan distinta de otras historias el proceso es un poco ese que aparezcan otros a competir con ese ego que lo llena todo en el caso del neurótico fenómenos como la frigidez y la impotencia por ejemplo están muy vinculados a esto a formas de no dejarse de no abandonarse por una especie de excesiva autoconcentración que tiene que ver en un cierto margen tal vez con algo de esto de la pobardía aunque por cierto la negrosis es una enfermedad y sería exagerado tratar a los neuróticos de cobarde pero en la medida en que hay un elemento de salud hay juego para esto leía un magnífico en el que acaba de salir que ha publicado hace poco William Styron el novelista americano sobre la sobre la depresión que es el ensayo sobre una depresión que él vivió hace un par de años atrás y casi lo llegó al suicidio y ha escrito un pequeño libro sobre qué es la depresión y una de las cosas que dice es que hay un momento en el cual él da un salto él toma una decisión valiente y es en lugar de seguir avanzando en el proyecto del suicidio es decir llamar a un psiquiatra y hospitalizarse hay una especie de salto que hasta hoy no sabe por qué dio y que lo salvó pero ese momento en la medida en que hay algo de salud porque obviamente la depresión es una enfermedad hay algo de salud en la medida en que hay algo de salud hay opción para que estos hábitos entren en juego la valentía entonces es una virtud de seres finitos de seres vulnerables todo acto de fortaleza se nutre o se entiende en función de la muerte ahora no es solamente la muerte final no es la muerte que está allá sino es la muerte que forma parte de nuestra vida la misma que esa muerte corriente ese paso del tiempo corriente que nos hace sentir indiferencia que nos hace sentir ese que más da que nos produce chastío y que es un tema recurrente de la literatura uno de los autores que más reflexiona sobre la muerte en este sentido es escénica el viejo estoico que aunque en materia de pasiones no tiene nada que ver con esto que yo estoy diciendo tiene reflexiones notables sobre sobre esta muerte esta muerte corriente no la muerte que está al final de la vida dice no caemos de súbito en la muerte sino que a ella vamos minuto a minuto cada día morimos cada día se nos quita una parte de la vida y aun cuando crecemos la vida decrece y más adelante dice esto ante todo debe evitarse aquella pasión que se enseñó de tantos el mito de morir pues ha de saber Lucio Lucilio Lucilio es a quien le está escribiendo que existe como asimismo para otras cosas una propensión desatinada a morir que con frecuencia afectó a varones generosos incorruptibles y hartas veces también a hombres desmedrados y cobardes aquellos desprecian la vida esto es la encuentran pesada en algunos prende la desgana de ser y de ver siempre lo mismo y no lo odia la vida sino su estilo en el cual caemos impelidos por la misma filosofía que cuando decimos hasta cuando veré las mismas cosas entonces hace una larga numeración como dice lo que dice el hastío y termina diciendo que quien así ve la vida no hago nada nuevo dice no veo nada nuevo en fin de cuentas esto da nausias en oposición en oposición a esa visión que de alguna manera en vista de que todo es precario que todo se desarma y al final no lograron cambiar nuestra vida como deseáramos se produce el hastigo es decir que el hastigo y el gano son formas de vivir el impacto de nuestra finitud son formas de enfrentar la finitud entonces cuando pensamos en la muerte no pensemos en la muerte que para usted está muy lejos en esa muerte digamos del viejito de 90 años no estoy pensando en esa muerte estoy pensando más bien en una cosa que nos ataca día a día que es esa sensación del desgano que produce la sensación de que de alguna manera la vida se ocurre como al año del mar las cosas se nos van no nos movemos no nos pasa nada esa sensación que si es una sensación es que está más cerca de la muerte y eso es una forma de la muerte contra eso claro están hay otras visiones y entre ellas está la de Nietzsche y aquí quiero salir un poco del mundo aéctotélico y visitar una frase de Nietzsche que muestra un poco que esto no tiene porque es tan triste ¿verdad? dice que hay hay dos maneras de morir dice Nietzsche la primera es bueno el que de alguna manera se logra completamente y muere su muerte victoriosamente aquel que es libre para la muerte y libre en la muerte un santo dice que dice no cuando ya no es tiempo de decir sí el hombre que llega a la muerte se libera de la vida pasa de la vida a la muerte como dice ese hombre como es Zaratustra por ejemplo dice así quiero morir yo también para que vosotros amigos améis más la tierra ese es el libro eso es el morir mejor para Nietzsche con el segundo es morir en la lucha para producir un alma grande aquí aparece el tema de la valentía para Nietzsche el tema de la valentía está muy vinculada a una vida bella entonces esta vida bella ¿qué relación tiene con el riesgo? y esta era la pregunta lo cierto que estaba en la convocatoria de esta conferencia ¿hay alguna relación entre correr riesgos y la belleza? parece que sí al menos esta es la tradición clásica a condición de que el riesgo se afronte con miras a un acto en el que hay belleza es decir no se trata de sufrir por sufrir de someterse al miedo por someterse al miedo no es una suerte de 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 masoquismo lo que se está aquí planteando ¿no se trata entonces de vivir peligrosamente bueno, usar la frase que del anuncio que hizo suya Mussolini de vivir peligrosamente porque sí al hacer frente el peligro de ese Tomás de Aquino no es el peligro lo que la valentía busca sino la realización del bien ¿y por qué? ¿por qué el miedo por sí mismo? ¿por qué someterse al riesgo o al miedo por sí mismo no basta? porque en el temor hay algo respetable ¿y qué es eso? dice Tomás de Aquino todo temor procede del amor pues solo se teme por lo que se ama entonces quien no teme nada no ama nada entonces no sentir ningún miedo o correr miedo por correr miedo en el fondo no ama nada precisamente lo que sorprende lo que admira en un acto de valentía extremo es la generosidad por lo que esa persona deja y eso supone que algo ama si no ama nada el gesto tiene poco valor entonces lo que redime correr riesgos y esto vale para los deportes para la guerra para los negocios para la vida del artista del político en fin para la madre que enfrenta un parto para cualquiera de ustedes que toma riesgos en su vida lo que redime es la belleza del acto la ejecución de una figura que tiene y para terminar quiero leer un poema de Cavafis creo que es de ellos este breve poema de Cavafis se llama Termópilas y más de uno de ustedes lo debe conocer ustedes recuerdan la guerra de los griegos contra los persas los medos hay un momento en el cual se atrincheran 400 espartanos dirigidos por el rey Leonidas en ese lugar que se llama Termópilas que es un desfiladero y logran resistir bastante tiempo y retienen el avance del ejército persa esta es una de las hazañas más grandes de la historia militar sin embargo hay un talón de Aquiles en esta posición esto lo cuenta Herodo y ese talón de Aquiles es que hay un sendero a través del cual la posición en la cual está colocado el ejército espartano se puede conseguir desde la espalda es decir hay un camino por detrás que es por donde ellos en su vida naturalmente pero esto se mantiene como un secreto de guerra porque la posición es inexpugnable es una posición en altura sin embargo hay un traidor que se vende y señala el camino y entonces los persas atacan por atrás y mueren los 400 espartanos y entonces se escribe con sangre según dice la leyenda un cierto viajero voy a decir esparta aquí hemos muerto por la fe de Tocleya ustedes conocerán la historia bueno uno de los grandes momentos del heroísmo griego entonces el poema de Cavafis se refiere a este episodio de una manera un poco diferente como ustedes verán pero se llama Termópilas acudiendo a él dice así honor a aquellos que en sus vidas se dieron por tarea defender unas termópilas que del deber nunca se apartan justos y rectos en todas sus acciones son también clementes y compasivos y generosos si son ricos y si pobres también en lo pequeño generosos y que asimismo ayudan en cuanto pueden que siempre dicen la verdad pero sin rencor por quienes mienten y merecen un honor más alto cuando preven y muchos preven que Fialtes ha de aparecer al fin que los persas han de pasar al fin gracias gracias aplausos 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 Yo me llamo Carolina Saquiel, estudia arte en la Universidad de la Torina. Tengo en realidad tres preguntas. La primera, cuando se habla de la tradición clásica, Aristóteles se supone que se incluye en un marco de situaciones objetivamente que provoquen reacciones en personas normales. Por lo tanto, ¿se estaría dejando la ética solamente a las personas normales y limitando o marginando a las patologías? Por otra parte, ¿se puede identificar a la moral y a la ética? Y por otra parte, ¿qué sentido tiene distinguir la ética de la estética? A ver, gracias. En general, Aristóteles sostiene que los actos que tienen carga ética, es decir, aquellos actos que podemos considerar que son buenos o malos, de un punto de vista ético, tienen que ser actos voluntarios. Y que, por consiguiente, si no hay una decisión libre, consciente, tú eres inocente. O sea, si tú, por ejemplo, entendiste que estaban regalándote el auto y en realidad te lo estaban vendiendo, bueno, mientras tu posición sea inocente, digamos, no tiene falta ética eso. En cambio, si en realidad tú entendías que lo estaban vendiendo, pero en realidad quisiste aparentar que te lo estaban regalando, te lo estabas robando. Y ahí sí hay una carga ética, ¿verdad? Es decir, mientras no haya voluntariedad, no hay carga ética. No tiene signo más ni menos, es neutro el auto. En el caso de una persona que padece de una enfermedad mental grave, ese es el caso. Es el caso de una persona que no tiene, no puede ser considerada totalmente responsable de sus actos. El problema en el caso de la neunosis es que, como es una cosa de grados, es muy difícil saber hasta qué punto esos actos son voluntarios y hasta qué punto son producto de una enfermedad respecto de la cual no tiene control. En cuanto a la ética y moral, son palabras, yo diría, para mí, propósitos equivalentes. Ética viene de esos, de costumbre, de hábito, de cómo se avista, cómo se vive, de qué forma de vida uno aspira o uno tiene. Y ese ha sido el tema de la ética. Y moral es la palabra latina que alude también a lo mismo, ¿verdad? De manera que son palabras, yo creo, bastante equivalentes. En general, en filosofía se habla de ética, como disciplina que trata de estos temas. Y en cuanto a la diferencia entre ética y estética, bueno, en general, eso es una buena pregunta, digamos, ¿cuál es la relación entre ética y estética? En general, claro, una primera aproximación haría pensar que la ética tiene más que ver con la vida buena, con la vida correcta, con la vida feliz, con las preguntas vinculadas a cómo uno debe vivir. Y la estética más bien se pregunta qué es lo bello, en particular en relación con el arte, ¿no? O qué es lo bello también en la naturaleza. Eso supone que lo bello que trata la estética no es lo bello morante. Bueno, para los griegos la palabra belleza incluía un poco ambas primeras. Y a pesar de que ellos hablaban de teoría del arte, entre comillas, o teoría llamaríamos eso, seguían usando la palabra belleza para actos morales. De hecho, en la ética es muy corriente el uso de la palabra belleza. De esto yo podría hablar largo. Si hay más preguntas, vuelvo a ser el tema. Mi tema era más o menos... Era similar, en el fondo yo también te quería preguntar la relación que hay entre la vida moral, por ejemplo, de un artista como Beethoven y de un santo en la vida cristiana, en la relación un poco entre ética y estética. Si hay un mayor entidad o un valor superior al acto bello moral, o al acto bello como producto artístico, como producto de una sinfonía, ¿tiene más valor que un acto heroico moral? Eso era un poco... Un lado de la pregunta. El otro que te quería preguntar, ¿cuánto afecta tu propia entidad moral acerca de cómo ves tú el mundo? Por ejemplo, si tú piensas como Hobbes, el hombre se come al hombre, tú tienes una visión que el hombre no es cristoso por naturaleza, sino que es malo por naturaleza, ¿cómo afecta tu acción? ¿Y cómo el mundo de hoy te permite una mayor virtuosidad a la que tenía nuestro antepasado? ¿Hay un mayor desafío? ¿Hay un mayor riesgo de vivir el mundo de hoy que vivir antes? A ver, el tema primero... Beethoven nos interesa por la música, y el mérito de Beethoven está ahí, en lo que uno escucha, el cambio... O sea, Francisco del Cismo nos interesa por cómo vivió, también es un poeta, pero principalmente nos interesa por cómo fue su vida. No te entiendo bien en qué sentido tú quieres comparar esas dos cosas. En el sentido de que tú hiciste una analogía aquí con el deporte, uno nace con cierta predisposición, tiene una cierta espíritu natural a la reacción instantánea cuando has practicado todo tu vida. Se supone que uno se crea las virtudes valgando hábitos. En ese sentido, ¿tiene mayor valor, desde el punto de vista, no sé, compensar, entre un acto bello como producto, un acto estético o un acto de moralidad, por ejemplo? A ver, si tú me quieres preguntar, ¿qué prefiero yo...? A ver, que un hijo mío sea, digamos, un delincuente, un santo. Prefiero que sea un santo. Si me preguntas si prefiero que sea un santo a que sea un gran músico, me pones un poco en apieto, digamos, porque lo que tendría que contestar depende de qué músico y depende de qué santo. Si hay santos, me parece un cristal. Pero sí creo que las virtudes que uno vincularía a la santidad, por ejemplo, a la vida buena, son virtudes muy amables para quienes están cerca. Y las personas que realizan grandes obras artísticas o políticas o de otro tipo, o de negocios, o qué sé yo, en general yo creo que son personas bastante detestables en su vida privada o personas que hacen muy difícil la vida privada. Uno no tiene la impresión de que son personas que rodeen... Bach sería una excepción extraordinaria, ¿no? Pero en general son personas que tienen una vida privada o que causa bastante infelicidad a los que están a su alrededor. Más bien esa vida, en fin, produce para otros un gran bien. Cuando yo estaba hablando de los hábitos deportivos, yo no estoy tratando de decir que un buen deportista que tiene buenos hábitos deportivos deba ser a su vez una persona ética. Creo que no es así. Sí, sin duda. Esa es justamente la teoría clásica, que la persona que está habituada a actuar correctamente, y ese es el propósito de la educación, desarrolla una tendencia espontánea, por ejemplo, a no mentir. O sea, la persona que ha sido tolerada, y por eso es que importa la educación moral desde la infancia. Esto da desde cómo se come, hasta cómo se saluda, hasta cómo se habla, hasta las cosas más fundamentales. O sea, si a un niño se le ha permitido mentir infunemente durante su vida, y Aristóteles tiene razón, ese niño va a tener una tendencia siempre a mentir. Y le va a ser muy difícil no mentir cuando realmente le convenga mentir. Si ese niño, en cambio, ha sido sometido a una disciplina donde la mentira es fuertemente castigada, se le va a ser muy fácil decir la verdad. Y cuando venga la presión, y convenga mentir, muy fácilmente va a decir la verdad. Esa es la idea, es decir, de que se producen hábitos. Mira, es lo mismo que ocurre con la hora levantada. La hora levantada cuesta el primer día de clase, el segundo, el quinto, pero de repente empieza a transformarse en un hábito. ¿No? Eso se debe a que esa cuesta es demasiado tarde. Porque la hora levantada deja de ser tan pesada si la hora acostada pasa a ser más o menos regular. Ahora, no es que no cueste, pero se produce un ahorro de energía. Y en definitiva cuesta cada vez menos. Entonces, el supuesto es que los hábitos en el ámbito moral, en el ámbito federal, son así. Es una persona que es justa y que ha sido enseñada en eso, que ha visto personas justas, que ha visto decisiones justas, que ha nacido en un ambiente donde eso es así. Tiende a ser justo. Y lo va a hacer con gusto, lo va a hacer con felicidad, lo va a hacer sin llevar una pesada carga. Habrá decisiones difíciles, habrá momentos de tensión. Pero ese es un poco el proyecto. Entonces, la educación de la sensibilidad, en el fondo, va a ser un gran tema aquí. Y por eso hacía alusión a la retórica y a qué se debe sentirse entre determinadas situaciones. Porque una de las cosas que, claro, y aquí me cuelgo a tu segunda pregunta, ¿qué pasa con el mundo de hoy? ¿Qué dificultades y qué ventajas tenemos? Es tan difícil comparar. Uno siempre está mirando las partes malas del mundo actual, ¿verdad? Que la contaminación ambiental, que esto, que lo otro, que... Y no piensa muchas veces lo que significaba un mundo, por ejemplo, en el cual hace, bueno, 200 años atrás, en Europa, en París, por poner un lugar muy civilizado, era casi inconcebible que la gente se casara si no fuese por decir otros padres. Entonces, hoy en día uno dice, bueno, hay muchos problemas en la familia, pero bueno, hay que ver lo que significa un mundo en el cual el matrimonio es una decisión que no depende de quién se casa. Este es el mundo. Cuando Rousseau sostiene que esto no debe ser así, es una revolución. Es una revolución cultural. Entonces, es difícil hacer estas extrapolaciones porque es muy difícil tener todos los elementos relevantes en la mano. Ahora, donde yo sí siento que hay una carencia o algo que me inquieta, y por eso arruiné un poco a esta cosa de que hay algo que se debe sentir frente a ciertas sensaciones, es lo que yo diría el desplazamiento del umbral de sensibilidad, por ejemplo, frente a la violencia. A mí eso me preocupa. Me preocupa no por una razón... Me preocupa simplemente por considerar una pérdida. Una pérdida de sensibilidad. Es como pérdida del oído. Es como... O sea, cuando yo veo lo que cualquier niño ve hoy en televisión, sin inmutarse, siento que se ha perdido algo. Una cierta capacidad de compasión, una cierta capacidad de horror. Hay una especie como de inmunidad, ¿no? Una especie de esterilización de la sensibilidad que me preocupa. Lo siento una pérdida. Creo que el exagerar, y lo mismo cierto con la pornografía, que también es por eso que produce un efecto narcotizante y, en definitiva, de figidez. Es decir, de pérdida de erotipo. Estoy sonando un poco moralista, tal vez, pero... Pero la verdad es que lo humaniza, que de alguna manera generaliza, universaliza. Tiene una cosa arbitraria, tiene una cosa en la cual el encanto no está vinculado nunca a una persona, sino que está vinculado a una figura, como puede ser una buena película de cine, de donde hay un personaje que causa el erotismo, pero que es un personaje que tiene cierta sustancia como individuo. Lo que caracteriza al arte erótico es su generalidad, su abstracción, es una figura que no es nada. Es en el fondo una percha donde cada uno cuelga su... La pornografía, ¿no? La pornografía. O sea, yo chazo una diferencia entre el erotismo que lo veo como causado por individuos reales o imaginarios, de lo que es un arte pornográfico que tiene una característica como neucha, como impersonal, de alguna manera. Y que creo que tiene un efecto de pérdida del potencial erótico. No estoy nada de acuerdo en el sentido con el Museo Medina. El Museo Medina tiene que sacar estas cosas de mercado porque produce una especie de gran impacto erótico. Yo creo que no. Y lo que a mí me preocupa no es que la gente tire más que lo que le preocupa al Museo Medina. A mí lo que me preocupa es que la gente tire menos. Y eso es lo que creo que le afecta a la pornografía. Y bueno. Y bueno. Y bueno, ya está. Y bueno, ya está. Y bueno. Ni bueno. Y bueno, ya está. Mi nombre es Hugo Aravena. Estoy de Antejería Comercial en la Universidad Andrés Bello. Yo quisiera referirme. O sea. ¿Cuáles son las tres razones de Tomás de Aquino para hacer la resistencia más atractiva que el ataque como antes de garantía? vamos a leer las tres son muy precisas las razones porque como el latino no es así son muy cortas van a ver si vale la pena pero por favor le hago el parrafito esto está en la suma teológica 2 segunda en efecto siempre cuando un filósofo dice en efecto sospeche como cuando un político dice desde luego por cierto no cabe duda es indiscutible todo el mundo opina el efecto que viene después es dudoso pero dice bueno en efecto dice resistir es más difícil que atacar y esto por tres razones primero no se tiene ocasión de resistir cuando se es invadido por algo más fuerte que uno mismo pero el que ataca lo hace a título de más fuerte y batirse con uno más fuerte es más difícil que batirse con uno más débil esa es la primera razón es decir que el que ataca en general se siente más fuerte y entonces en general ya es más fácil en segundo lugar porque el que resiste afronta la presencia misma del peligro mientras que el que ataca lo considera en el porvenir y es más difícil el no dejarse conmover por un peligro presente que por un peligro futuro es decir el que ataca todavía no sabe cuál va a ser la resistencia como si se va a encontrar todavía puede esperar que a lo mejor el tipo arranque no se entiendan en cambio el que tiene que resistirse no cagaduras viene el enemigo o sea hay que pelear entonces en ese sentido tiene un peligro cierto frente al otro que tiene puede pasar esa película todavía ese sería el segundo lugar el tercero el tercer lugar dice porque resistir requiere un tiempo prolongado mientras que puede atacarse por un movimiento brusco y es más difícil permanecer largo tiempo inmovil que meterse bruscamente en cualquier cosa ardua a mí me interesa más el tercero porque se conecta con otras reflexiones que hay sobre el digamos el el que de alguna manera por así decirse se hace el valiente hay 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 el que se el que presume de valiente es decir el que cree que tiene fuerzas que en realidad sobrepasan a sus fuerzas el 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 que es valiente en acciones que requieren un tiempo prolongado de alguna manera yo creo que en eso tiene razón efectivamente somete su valentía a una prueba más ardua en muchas cosas porque tiene más tiempo para darse cuenta del peligro que está corriendo es decir es un acto más libre más consciente en cambio el que hace una cosa en un minuto en un segundo puede que esté llevado por un impulso en cambio perseverar largo tiempo en algo difícil y peligroso requiere una voluntad más más perseverante y en ese sentido tiene más valor por ejemplo el que intenta como están ahora un grupo de alpinistas intentando escalar el K2 es una maniobra larga lenta que requiere un continuo ejercicio de control sobre el miedo es distinto que un acto que puede ser un fugar en el cual todo se cuelga en segundo tal vez hay un impulso que puede ser menos menos valioso menos valiente y a veces justamente la ira aunque vimos que es legítima como parte del ataque puede nublar un poco en el sentido de la vista y uno lee mucho eso de personas o de grupos que han cometido actos de valentía pero una suerte de estado de total descontrol de acto loco y entonces uno dice bueno realmente eran valientes o eran simplemente unos desaforados yo recomiendo estaba pensando que alguien me va a preguntar y mientras no me lo pregunto a los prodigios entonces ¿dónde hay actos de valentía que uno pueda leer por ejemplo? o sea ¿qué? y yo estuve examinando dos autores de nuestra época digamos más o menos de la época del siglo XX por lo menos uno es Hemingway y otro es Jung Hemingway fue el gran escritor ¿no es cierto? de la guerra del 14 ¿no es cierto? del imperio de la guerra del 14 y después estuvo el reportero de guerra en la guerra en la segunda estuvo en la guerra civil española era un gran boxeador torino aficionado dicen que algunos toritos parece que se echaron un cuerpo un tipo obviamente valiente obviamente valiente y su literatura es un poco una literatura de la valentía hay cuentos de boxeadores por ejemplo absolutamente maravillosos esa antología también me la opinan hay un cuento que se me viene a la memoria en este momento sobre un boxeador como que su fuerza es el riesgo físico y la belleza del riesgo físico y él definió la valentía como beauty and the pressure belleza bajo presión esa fue su visión de la belleza ahora la valentía en Hemingway siempre tiene una cosa activa es más bien el ataque que la resistencia es una especie de experiencia física muy parecida al deporte él era un gran deportista es una cosa gozosa en el riesgo yo leí hace un tiempo atrás una carta que él cae herido tiene 18 años me parece cae herido en Italia cae herido en el momento en que él corre sobre una poza de agua y estalla entonces las granadas y a los pocos días cuando recupera la conciencia le escribe una carta a su padre tiene 18 años en este momento es una carta con una página y media que describe el ataque y lo que es ser baleado es una obra maestra o sea como precisión uno ve la mala sensación como salte el agua el barro y después bueno la nada pierde la conciencia esa es una especie de división y la otra por contraste Junker el soldado hermano Junker pelea en la primera guerra y pelea en la segunda saca la medalla de hierro en la primera no por escribir sino por combatir y saca la medalla de hierro en la segunda en la segunda en la segunda o algo en el estilo recibe 18 impactos de su cuerpo 18 impactos y hay dos libros que uno puede leer y es que lo recomiendo uno es la novela que se llama Almas de Asilo que es la primera guerra que es una novela y la segunda son sus diarios de vida de la segunda guerra pero son las dos mejores cosas que hay el resto por lo que más bien ocurre impactosamente también ha escrito sobre droga para los que le interesen ese tema experimentó mucho con droga ahora es completamente otra otra visión porque en Junker es más bien la virtud de la valentía de la resistencia no porque esté siempre defendida de lo que muchas veces está atacando pero es más bien la resistencia fría es la resistencia no hay un gozo uno percibe que no hay un gozo no hay una especie como de de vibración como la que puede haber en un deportista que está sintiendo la potencia de su cuerpo no hay más bien una cosa un poquitito más contenida en Junker pero tremendamente impactante al punto que he leído hace poco un autor que dice leer al marraseo después de haber leído a Hemingway hace que nos llegue a la conclusión de que Hemingway era un maricón es tanto lo que vive a Hemingway que va a hacer una bala que uno tiene la sensación y este pasa en granada corta la cabeza explota el tipo y es absolutamente impertente absolutamente impertente pero a la vez con una capacidad de escribir lo que ocurre que es impresionante ahora como acto de valentía que él realiza cuento de este lo que fue su por qué por qué le dieron la medalla de la literatura esto es real la segunda vez él está en ese momento en esta guerra de trincheras que ahí la primera parte de la segunda guerra antes que aparezcan los paracaídas que rompen la guerra de trincheras entre la primera parte todavía se produce una especie de situación similar a la primera guerra entonces están empantanados en una trinchera con los franceses y se ametrallan mutuamente es el día de su cumpleaños creo que cumplió 42 años me parece entonces él está a cargo ahí de una posición es capitán y esa mañana lee un salmo escribe una carta y empieza el baleo inmediatamente entonces a consecuencia del baleo caen tres tipos heridos y dos muertos quedan quedan dos muertos ahí frente a ellos y frente a los franceses entonces él decide que hay que recuperar esos cuerpos porque no puede la tropa ves que uno muere y no es enterrado entonces se van a todrir estos cuerpos ahí a 100 mechos a la vista de todos ellos eso no puede ser que hay que recuperar esos cuerpos el problema es que recuperar los cuerpos supone ponerse a una distancia muy muy mínima de los franceses y estar absolutamente expuesto a la zona de tiro entonces como es una acción de mucho riesgo decide regresarla personalmente entonces acompañado de dos tipos porque se trataba aquí fuera muy poco se dejan caer avanzan digamos de guata digamos lentamente muy lentamente esperando que los franceses no se den cuenta pero naturalmente la vez toman son dos cadáveres que hay que trasladar es una operación relativamente difícil son tres además pesan parecen mucho los cadáveres bueno empiezan a tironear los cadáveres y se dan cuenta que algo está pasando se están llevando los muertos y empiezan entonces a barrer digamos la palma entonces Junger se esconde debajo de un cadáver o sea se tapa usa de escudo un cadáver que realmente queda movilador ese cadáver matan al otro que está con él el otro cadáver queda desintegrado no se puede rescatar lo cual es una ventaja por lo menos hay que sacar un cadáver entonces dura tres horas y media las cuales él está ahí siendo disparado cada vez que mueve algo le vuelven a disparar le vuelven a disparar está todo el mundo mirando nadie lo puede ir a buscar bueno finalmente logran sacar el cadáver y rescata el cadáver y llega con el cuerpo avanzando debajo del cadáver logra llegar y entierra a su compañero con todo este es el acto que le dio la medalla de hierro este tipo de historia hace de él una figura legendaria y cuando él participa en el complot que intenta asesinar a gente que falla según dice Kruppel en sus diarios uno de los personas que está en el complot en la idea del complot no en la ejecución concreta es Jung todos los demás son fusilados por Hitler y cuando se dicen cuando le dicen a Hitler Jung es el otro dice deje a Jung libre lo cual es interesante porque en el fondo esa valdilla de unidad que habrá fama que adquirió con un gran escritor lo salva en el fondo su vida fue esa Hitler no se atrevió a actuar contra él por la fama que tenía porque era el emblema del ejército alemán era como la encarnación de las virtudes del soldado crucial Arturo déjame una cosa muy bonita hay una palabra en alemán que está con esto que es mut como ánimo y como valentía y parece que la valentía consiste mantener ese tempe de ánimo bajo circunstancias extremas una especie de lucidez es lo que nos conmueve John Wayne y ahora últimamente diría esto es otro último y hay una suerte de confianza en el peligro que es peligro hay un poema precioso que se llama Dixtermud que podría dar pronuncios como valor poético y dice que el poeta confía en el elemento peligroso a su imagen del que está nadando así pueda un día arrastrarlo la bola y desintegrarlo y esa confianza de alguna manera lo protege y otra cosa que se me ocurrió o no contas el caso de la última guerra yo tuve la oportunidad de conocer años atrás en Viña a un hombre que era el rector del Deutsche Schule y que había hecho primero como voluntario muy joven la guerra en las brigadas panza ligeras atacando Rusia y después descendiendo a retirar al ejército alemán que era un peces bueno que era lo que puede ser y después este hombre le toca estar en Normandía y dice que es tan terrible la negociación es tan terrible el ataque de la artillería que precede al ataque de los infantes aliados de que compañeros de él que habían resistido la guerra entera enloquecieron dentro de los tanques él quedó tan tranquilo que yo creo que era un poco loco al final lo echaron del colegio de la mano porque se dedicaba a hacer piruetas delante de los jodrados el día que se celebra pero ahí parece algo de esta de esta que le hace pensar a uno que existen naturales que son más valientes que otras y parece que es una cosa terrible y bueno otras cosas que tenemos que hablar más y que lo del deporte es precioso pero el deporte no es una escuela para nada pero a una persona buena para la vida y recta tú la conoces en el deporte y el que yo es con el deporte yo con la vida pero no voy a dar nombre esperate tú y después tú y después ya yo soy Fabrizio Muñoz de la Universidad Católica y quiero hacer una pregunta que relaciona un poco este tema de la valentía con los problemas que tiene actualmente la democracia contemporánea y para esto me valgo un ejemplo de la época del renacimiento el rey Francisco primero de Francia después de un periodo de paz más o menos prolongado se ve compelido por toda la población a las guerras de Italia ¿por qué? porque esas guerras son bellas porque son técnicamente interesantes y porque el pueblo tiene ganas de ir a la guerra porque le gusta no será bueno en esa época todas estas cosas se hacían en forma explícita o sea no había no había diplomacia se declaraba la guerra porque había interés o porque había cualquier motivo no será un problema de la democracia contemporánea el no haber canalizado bien estos instintos un poco violentos y un poco o sea que tienen un poco a la a estas gestas de belleza y de garantía un poco por la un poco por la diplomacia un poco por la mayor civilización por la falta de guerras por la a ver mira el tema te agradezco la pregunta porque me permite precisar un poco algunas cosas que pueden haber quedado en el aire lo bello que hay en el que es un acto elóico en la guerra es la generosidad que que pesa quien arriesga su vida cuando la guerra es junta en particular cuando hay algo con lo cual vale la pena despelear ahora yo en modo alguno quisiera que para practicar esta virtud tuvieramos que tener guerras en general las guerras son muy feas y por un acto bello que hay en la guerra hay 100.000 horrores entonces yo creo que en fin si algo se ha ganado en cuanto a disminuir las guerras enhorabuena pero no concuerdo que se haya ganado disminuir mucho las guerras o sea creo que hay muchas guerras hay muchos más de las que decir y muy terribles en parte en parte el armamento hace que las guerras por pequeñas que sean son de una capacidad disruptiva inmensamente mayor que lo que eran las guerras anteriores o sea puede que antes hubieran muchas guerras pero la gente peleaba con espadas con flechas no tiene nada que ver con lo que es hoy día digamos en la cual el menor conflicto significa muerte y muchas veces de inocente de niños etcétera o sea la guerra se ha transformado en algo costruoso y en ese sentido nada más lejos de mi ánimo que decir algo al favor de la tierra yo hablaba al favor de la valentía ahora y he usado justamente la imagen del deporte porque el deporte sobre todo ciertos deportes me parece una manera de ejercitar con belleza el arrojo sin causar precisamente el muerto digamos o sea y un poco lo que me parece clave dejar planteado es que es ingenuo creer que la agresividad va a desaparecer porque hagamos discursos en pro de la paz más bien lo que hay que hacer es canalizarla porque la agresividad es un instinto natural espontáneo y sano inerradicable en el hombre y en la mujer de distintas maneras y hay que crear maneras de que eso se exprese que no sea la guerra así que estoy muy lejos de una posición felicista incluso Junger incluso Junger que el año pasado dicho sea de paso cumplió 100 años y sigue vivo y escribiendo incluso Junger ha tenido funciones muy contrarias a la guerra contemporánea porque se pone en la guerra contemporánea y ya no representa digamos las virtudes épicas que él creyó encarnar sobre todo y vivió en la primera guerra una cosa yo no he planteado en ningún caso una apología de la guerra sino que un poco esta obligación que daban las guerras para que se vieran en estos objetos de la democracia en la empresa contemporánea como que faltan en cierta forma bueno por eso creo yo que lo que pasa es que la tecnología creo ha hecho que la guerra no necesariamente o difícilmente ejemplifique ahora yo hablaba unas veces con militares y ellos dicen que sí pero no sé hay un elemento que lo hace difícil en cambio yo lo que sí detecto es que estamos en una sociedad en la cual hay una altísima valoración de las figuras del mundo del deporte y hay una altísima valoración de los deportes de riesgo incluso los deportes increíblemente arriesgados la cosa de los elásticos por ejemplo donde realmente el juego es el peligro de muerte el menor cálculo errado y yo creo que eso corresponde a una especie de necesidad ¿cierto? de vencer la muerte de ponerse en ese límite yo tenía dos preguntas o sea yo me llamo Alejandro yo fui ingeniero de la católica y tenía dos preguntas en primer lugar con respecto al deporte cuando usted habla que el deporte debe ser o es un fin en sí mismo y una vez usted que nosotros practicamos deporte porque somos egoístas y tenemos una irresistible necesidad de compararlo entonces en el fondo del deporte lo viene a satisfacer esta necesidad de compararnos con otras personas y lo otro que hagas conocer su opinión al respecto y lo otro es si acaso para sentir miedo es necesario que uno crea que o más bien claro crea que después de la muerte viene algo desconocido digamos a ver lo último primero no no porque tú puedes sentir miedo de que lo sé de que te muerda un perro y no chate y no 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 hay nada muy desconocido el miedo a perder el empleo el miedo a en fin a todo físico no pero con respecto al miedo a la muerte ¿es necesario creer que hay algo desconocido detrás de eso? yo creo que no yo creo que lo que aterra a la muerte es la pérdida de la vida y basta con eso y sobra con eso ahora si tú crees que hay un más allá pues hay que eso haga más llevadero el paso de hecho por ejemplo una de las cosas que impresionó a los romanos de los cristianos primero fue el martirio ¿y qué fue lo que impresionó del martirio? bueno que en el circo los cristianos empezaron a destacarse como los más valientes y en un mundo donde la valentía era el gran valor ¿verdad? el gran valor cínico porque es lo que garantiza la pertenencia a una comunidad en ese momento ¿verdad? y había toda la filosofía estoica en su manera que los estoicos eran los que eran capaces de soportar la muerte piensen ustedes que incluso el suicidio en Roma era como pensábamos era legítimo ¿verdad? bueno y surgen estos señores que bueno los matan y no nos pasa nada entonces como que la gran la gran recomendación lo que realmente tocó al mundo pagano fue que los cristianos eran capaces de soportar el martirio eran muy valientes o sea el cristianismo la mirada y todo por ahí lo que realmente tocó al pueblo romano fue eso y esa valentía estaba vinculada a esta creencia del más allá pero hay gente que sin esa creencia del más allá ha tenido actos increíbles rojos o sea yo creo que el miedo no está ligado a lo desconocido sino al dolor y a la pena es decir al amor para usar la expresión de Tomás es decir uno ama la vida y porque ama la vida no quiere perderla caramba ¿por qué? y por eso Zaratusta dice yo quiero morir y quiero morir de tal manera que ustedes amen más la tierra porque en el fondo lo que él quiere dejar es la sensación de que hay una moral vida que la moral se muere porque como dice por ahí hay que salir de la vida porque eso es parte de la vida ¿por qué? ¿por qué? la partida la partida es que le quiero sí es que la partida tú primero gracias bueno mi nombre es Ricardo Laguna y estudio ciencia política en la universidad católica mi pregunta apuntaba más que nada a la consecuencia de la valentía cuando llega un punto de que uno es valiente y da todo de sí en la lucha pero al final todo lo que uno dio no sirve de nada porque la derrota significa una destrucción moral ¿qué hay con respecto a eso? valió la pena ser valiente sabiendo que a pesar de que y todo de mí por eso al final lo que obtuve fue nada o fue peor que haberme sacrificado y haber sido valiente a ver quiero que haya pasado una destrucción moral haberlo perdido todo haber dado todo lo que uno podía dar a dar hasta el sacrificio aún más sobrenatural y quedarme con nada y no pasó nada bueno yo creo que el poema de Cavafi justamente se pone en esa posición ¿verdad? cuando alude Fialtes alude al traidor o al traidor que va a llegar al final es decir la forma más sublime de valentía en la que Cavafi está proponiendo ¿verdad? aquí es la de que es valiente asuma los riesgos porque en sí mismo eso tiene una belleza que lo seduce y que actúa con 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 humildad y que además sabe que va a perder y esto no es tan irreal ¿en qué minuto y vuelvo a la imagen del deporte no es que yo sea ingeniero que se llama a ver estas cosas pero más bien como se por alrededor que ya no lo reproduce ¿en qué minuto la gente está como más conmolida por un equipo? ¿cuándo está ganando? o más bien cuando está perdiendo y se defiende desesperadamente o un tenista aquí mi mundo emociona más no es precisamente el momento en que va perdiendo y en que lucha contra toda esperanza no es el momento donde toca la fibra más profunda es decir yo creo que lo que realmente conmociona digamos de un deportista es precisamente ese momento más que el momento de la victoria es el momento de la derrota y de la lucha casi con la certeza de que la derrota viene es decir esa especie como de sobreponerse contra toda probabilidad es lo que hace que la gente vibre y haga esa persona negra porque encarna un valor real es decir yo no creo que la valentía se justifique por el éxito porque el acto que tú quisiste lograr falta y creo que eso mismo vale para otras actividades de la vida es decir el tipo que quiere crear un gran negocio digamos y que apuesta y que pierde bueno si perdió una buena ley yo creo que eso tiene un valor más allá del éxito el artista que apostó el hombre que apostó una mujer que apostó un cierto tipo de vida y fracasó pero el mero hecho de haberse jugado por algo y de haberlo hecho con integridad le da a eso un 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 yo creo que lo salva un pero relacionado con lo mismo en el fondo era referente a la si hay estructura por ejemplo el mundo de hoy hay un punto a los seguros un punto a evitar riesgos y en la valentía lo que hemos visto es al revés es tener la opción de tomar riesgos prudentemente medidos y por una razón de fin de un valor final entonces quería preguntarle si hay estructuras que te permiten sociales que nos dan más ocasión a tomar riesgos y a ser heroicos o hay estructuras donde está todo estandarizado está todos los conflictos estructuralizados entonces toda la energía se canaliza a mi me llama mucho la atención por ejemplo cuando tuve las películas de todo tipo de películas por ejemplo las de ciencia ficción las películas policiales las más comerciales digamos las más para que si se no van los westerns como tú mencionabas del clitismo de los imperdonables aunque el jovencito el héroe es ser heroicida por ejemplo y pertenezca a una gran estructura siempre el que a interesa es el individuo que está contra la estructura porque de alguna manera lo cierto es un solitario dentro del esquema o es un como que de alguna manera eso es lo que magnetiza en Blade Runner por ejemplo por poner la película de un sector futurista más bien de ciencia ficción te fijas de nuevo una cosa como donde hay unos individuos que están metidos en un problema yo creo que lo que nos conmueve al final en la virtud es que hay algo individual por supuesto que es impresionante cuando tienes un equipo que comparte virtudes y eso es maravilloso pero como que lo que más nos toca la imaginación por lo menos es cuando eso está encarnado en un individuo que enfrenta más bien el mar o el infierno a la gente esa es la situación típica del drama así que yo creo que por lo menos a nivel de lo que uno ve como ficción vigente socialmente yo creo que eso es lo que captura la imaginación ahora cuando uno ve más bien en la realidad yo veo que el mundo de los negocios por ejemplo cuando yo hablo con gente joven que se quiere dedicar a esto yo creo que lo que nos trae es parte de eso el riesgo la creación la aventura de una vida que puede ser una vida de consecuencias inesperadas y cuando creo que alguien se dedica al arte por ejemplo también hay algo de eso hay algo como de una aventura yo no creo que el mundo si en ciertas áreas queremos mucha seguridad salud queremos tener un buen sistema de salud eso sí pero queremos al mismo tiempo tomar riesgo el riesgo es parte de la vida con esa pregunta que yo queriéramos terminar para seguir nuestra regla o ¿cuál es vos? tú y tú mi nombre es José Vamonte y estoy en publicidad mi pregunta básicamente hemos estado hablando mucho de la estética relacionada con la valentía la valentía relacionada con la estética y la valentía mi pregunta era básicamente si podíamos hablar de la valentía desde un punto de vista objetivo ya que los principios éticos perdón estéticos creo que se basan básicamente en la subjetividad bueno el sentido de la palabra belleza como dije en algún momento debe incluir en este caso elementos éticos de bien la palabra llega esto calor que incluye una dimensión moral hay una belleza moral hay gestos que suscitan asombro que suscitan belleza que suscitan la misma reacción que suscita un acto una escultura bella digamos y uno usa esa expresión es un gesto hermoso porque es generoso es en ese sentido que lo estamos diciendo no es en un sentido esteticista ahora no podría ser de otro modo porque en el fondo en última instancia la valentía tiene que ver con la vida del miedo y del dolor con la finitud y coincidente con la muerte ¿verdad? y eso es un palabra mayor yo creo que justamente el negar la muerte debería llevar a negar el riesgo y la valentía también Baudrillard cuando estuvo acá y estuvo hablando sobre estas experiencias ecológicas extremas en los laboratorios que han hecho en Arizona en los cuales digamos nada muere son justamente lo que él repeía ahí es una especie de absurdo que era una especie de experimento de negar la muerte ¿no? en nombre de la protección ecológica negar la muerte bueno yo creo que eso es tan imposible como negar la agresividad la muerte es parte de la vida ahora la última me gustaría un punto alto mi nombre es Joan Becerra yo estudio en la Universidad Católica de Ingeniería Comercial por lo que yo tengo entendido cursos que he tomado de ética en la universidad según la filosofía clásica el el hacer con agrado algo que a otra persona le puede costar por ejemplo el el no robar algo que está ahí cotado ¿por qué cosa? nos hace más virtuosos el dominar las pasiones nos hace más virtuosos que nos cuesta hacer menos algo dominando nuestras pasiones cualquier cosa que conllegue las pasiones nos hace más virtuosos por lo tanto más líderes más perfectos ¿en qué se hace entonces la filosofía canteana claro para decirle que al que le cuesta más es más virtuoso es mejor es mejor que me cueste más que me cueste menos bueno eso nos llevaría un poco lejos el a ver por ejemplo suponte que tú te enamoras de una mujer y tienes la suerte que esa mujer también se enamore de ti y tienes además la suerte de que estás en una situación oportuna y tú te acercas a ella y sientes que ella no se aleja y le das un beso ¿tú dirías que es un acto de gran virtud? ¿tú querías darme un beso ella que quería darme un beso no voy a decir suponte tú que la situación sea más bien como la de Romeo y Julieta en la cual se aman pero el amor exige riesgo porque las familias se odian ustedes conocen la historia ¿no dirías tú que tal vez haya ido? ese es el tipo de argumento que yo creo que yo voy a valorar la dificultad para decir claro cuando una pareja está dispuesta a tomar riesgo por su amor demuestra un amor más fuerte y ahí hay algo más virtuoso que bueno simplemente no sé no hay más que emoción sentimiento pero no hay ningún elemento ese es un poco el argumento que lleva Canta a decir bueno no lo que pasa es que lo que caracteriza el imperativo ético es un control racional de las pasiones y naturalmente si yo doy limona porque siento que debo dar limona estoy actuando éticamente pero si yo doy limona por ejemplo por otro motivo porque me da placer porque quiero humillar a quien la recibe porque quiero que me vea o porque tengo un impulso que me hace derramar las lágrimas frente al mendigo y doy la 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 no no lo que es ético es dar limona así que uno cree que eso es su deber y eso es un acto sereno no puede ser un acto tan lacrimógeno si es un acto lacrimógeno que han dirá hay algo sospechoso blando hay emotividad pero no hay virtud o sea que yo no quiero hacer la defensa de Canta en este momento porque más bien he tomado la liga contraria pero si tú me curas un poco yo también podría subirme hace caballo un rato o sea no es para dejarlo mira nunca con Canta hay que jugar liviano es un viejo que tenía mucho que decir así que hay que respeto con Canta se le puede criticar por supuesto pero ojo es un autor que quizás no es fácil si tú quieres una versión más liviana de Canta ve la nueva Loisa de Rousseau ahí tú tienes una historia de amor con todos los elementos precantianos de hecho Canta un poco lo te pone en marcha de un proyecto rousseuiano también Rousseau que era bien emotivo y bien sentimental creía que eso no era lo mismo de la virtud la virtud suponía una especie de voluntad que se entrega al ejercicio del deber y un deber que es incómodo que esa es la prueba de que hay verdadero incluso verdadero amor como que él le recomienda a los amantes que pasen un largo periodo separado justamente para probar la fortaleza de su amor y ese es un acto duro doloroso y virtuoso porque no es lo fácil porque los amantes quieren estar juntos y eso él cree que no siempre es lo saludable incluso el contrato ausente no voy a entrar en detalles pero requeriendo incluso detalles tan sólidos como recomendar a las señoras casadas que mantengan a los maridos a distancia durante ciertos periodos que es un gran partidario de la continencia por razones eróticas y todos esos son actos que de alguna manera van contra lo que es el impulso espontáneo bueno Arturo gracias el próximo martes entonces con Jorge Peña para hablar de la esperanza gracias 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 Gracias.